Bueno, os voy a enseñar aquí la pequeña review para el motoblog de mis focos nuevos. Uno ya está funcionando, uno ya está encendido. El trípode es de aluminio, las cadenas en negro, ¿vale? Muy buena calidad, ¿eh? Este no está montando, ¿vale? Este es el trípode. Os voy a enseñar ahora. Busqué la sombrilla. Bueno, ya no es sombrilla. Está usando más el tipo cuadrado que sombrilla. Esto es el disfursor, ahora lo enseño. Esto, instrucciones de montaje. Esto es la funda de transporte de la sombrilla, que es un reflector. Un reflector rectangular, ¿vale? Muy bien. Es un reflector rectangular este, ¿eh? Intertó, enchufe. Se guarda muy bien para transporte, ¿eh? Después lo abre y tiene 50 por 70 la medida de reflector. Voy a abrirlo aquí, a ver si os puedo enseñar. ¿Vale? ¿Veis el reflector? ¿Cómo es? El soporte. Bastante grande, ¿eh? Lo voy a cerrar. Se cerra fácilmente. Enfácil de doblar y guardar, ¿vale? Para transporte es ideal. Ahora os voy a enseñar la bombillita que trae. Parece una bombilla de ahorro normal, pero el tamaño alucinante. Es que no he visto bombilla más grande que esta, de este modelo, ¿no? De este tipo, ¿verdad? Que es muy bien presente. Y bien protegida, porque viene de Alemania y ha llegado entera. voy a sacar la bombilla para que la veáis mejor, mira, el tamaño del bicho, mira, pasa de una cuarta, tiene casi 30 centímetros, la bombilla de los, mira, increíble, ¿no?, pues esto da, según las especificaciones, las especificaciones técnicas, esta bombilla gasta 125 vatios, tiene 5400 kelvin de luz, de color, temperatura de color, es de 220, 50 hercios, y alumbra como casi 800 vatios, gasta 125, alumbra como casi 800, yo he comprado dos focos, uno lo estoy usando ahora, y el otro es que estoy aquí abriéndolo, ¿vale?, o sea, con los dos focos yo tengo 1600 vatios de potencia, y gasto 250, merece la pena, ¿no?, esto es el difusor que lleva, después de montar el foco, para que no tenga una sombra definida, para difuminar, el difusor es este, viene con su velcro, ¿eh?, blanco, difumina la luz, que es una maravilla esto, ¿eh?, me gusta, y no molesta, ¿eh?, que vengo el foco dándome en toda la cara, y no me molesta, lo necesito para mi otro canal de YouTube, porque en mi otro canal de YouTube yo grabo en un sitio, en estudio, ¿no?, sitio cerrado, y necesito el foco, bueno, ahí está, ahora voy a montar foco, y ahora os enseñaré a montar el otro foco que estoy utilizando, y mira el makuto que trae, esto es alucinante, material de ese nylon, como de paracaidista, gordísimo, super fuerte, mira el makuto que trae, para el transporte, ¿eh?, alucinante, el makuto que trae, mira como el makuto, ¿veis?, yo creo que aquí sobra sitio, super, super fuerte, ¿eh?, mira, como el makuto, además de material bueno, ¿eh?, que no es porquería, no, ¿eh?, es nylon del gordo, 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 bueno, ya os enseñó lo que es, desmontado el foco, ¿no?, y ahora os voy a enseñar, eh, montado, ¿vale?, mira, trícule, que es el foco, se puede agradecerlo ahí, ¿vale?, alumbra muy, muy, muy bien, nos vemos ya en el próximo motovlog, saludos. ¡Gracias!